Música Estamos siendo apoyados y capacitados por la Universidad Autónoma, las fundaciones Murphy Capa Colombia y Celsia. En este momento estamos tratando de ubicarnos nuevamente en lo que hicimos hace muchos años, extraer el turismo de naturaleza a la región para progreso de la gente que vive hoy aquí en día y para el futuro de los jóvenes que están saliendo adelante. Nuestro diplomado ha sido muy enriquecedor para nosotros, para tener tantos conocimientos, nos ha ayudado mucho en las unidades productivas y es muy satisfactorio poder contar con personas que nos brindan esa oportunidad de aprender. Este módulo es bastante importante y es muy interesante, ya que vamos a hablar sobre la importancia de la gestión y la administración de las empresas, también vamos a hablar sobre gestión hotelera, gestión de restaurantes, gestión de agencias y cooperadoras, así como también la importancia de los costos en el sector turismo, las ventas, el servicio al cliente y la gestión del talento humano. He estado realizando el curso de gestión turística, dando a conocer nuestros emprendimientos y hemos estado aprendiendo mucho sobre las resoluciones que debemos de aplicar en nuestros emprendimientos para dar a conocer en nuestros sitios turísticos. De aquí el corregimiento de Potrerillo y de sectores aledaños. De aquí el corregimiento de Potrerillo y de sectores aledaños. De aquí el corregimiento de Potrerillo y de sectores aledaños. ¡Gracias!